1, 2, 3, 4 times With my brothers in my mind Only send time and I need pride Lo que está cerca van ahora, ¿dónde estáis? Así os comportáis, nunca observáis Que en mi juventud ya rebelé Contra el sur ya me acoplé 1, 2, 3, 4 times With my brothers in my mind Only send time and I need pride Lo que está cerca van ahora, ¿dónde estáis? Así os comportáis, nunca observáis Que en mi juventud ya rebelé Contra el sur ya me acoplé El camino me acoplé Por cada palabra que escribo me late el corazón Y voy sintiéndome mejor Soy consciente y más testigo Lucho en aquel momento para no ser el peor Es el cuento en el que voy a alerte Todas las estrellas y bajarte Más sentimental, no puedo ser de pequeño Supiste reconocer exageras Dejate con cabeza, tomé mucho templo Y tú ahí me lo te enteras Toqué por grupillos de acapelas Poco a poco empecé a apañármelas Soporté, yo lo soporté Siempre lo dudé Y me compliqué Compliqué, 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 compliqué Verte desde aquí me lo facilité Voy triunfando cada día Acordándome por lo que sufría Estoy lleno de energía Si quieres pide, yo te daría War, 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 firemen, alright War, 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 firemen, alright One, two, three, four, time With my brothers in my mind Only same time and I need pride Los que se acercaban ahora, ¿dónde estáis? Si os comportáis, nunca observáis Que mi juventud ya rebelé Contra absuría me acople El camino no me atracé One, two, three, four, time With my brothers in my mind Only same time and I need pride Los que se acercaban ahora, ¿dónde estáis? Si os comportáis, nunca observáis Que mi juventud ya rebelé Contra absuría me acople El camino no me atracé Juventud, ni apenas de cerca miraba Me crucé con gente que ni me imaginaba El turno fue mío y no me despistaba Giraba, giraba y siempre me tocaba Me di cuenta mientras siempre trabajaba Que las amistades a mí no me dejaban Vivir ni estar tranquilo Pero, pero sigo así, me no doy un suspiro Y así sigo, ¿por qué? ¿Vos acercáis así? Pongo en esta nota todo lo que viví Lo que aprendí Ya, fíjate en mí Elegí mi vida así, pero mírate a ti Escucha, escribe mi nombre en mayúscula Es único y lo sabe toda tu cúpula Esa entidad es mucho más guillana Cácer que ve a vuestras mentes en partículas Vuestras mentes en partículas No me confundas con los que círculas Como quieras puedes acercarte Pero conmigo sabes que no vírculas Entre tú y yo Intento dar todo lo mejor Lo que viví me hizo aprender cosas Contra full ya me acople El camino no hay hasta el fin El camino no hay hasta el fin